... Su majestad el rey. Ya lo ven, su majestad Felipe VI ha recibido oficialmente esta mañana en el Palacio de Lázaro Zuela... ...a una delegación del Ayuntamiento de Ciudad Real encabezada por la alcaldesa Eva María Macías... ...que ha estado acompañada por los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. En el encuentro, el rey ha podido conocer de primera mano todos los detalles de la conmemoración del sexto centenario del título de ciudad... ...además de la celebración del 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X. Por otra parte, la alcaldesa ha invitado al monarca a visitar Ciudad Real a lo largo del presente año. Ha sido sin duda esta una semana de reyes. Último informativo, ya estamos a viernes y el día tiene además estos titulares. Los vemos. Finalmente, hubo cabalgata. Los Reyes Magos de Oriente pudieron dejar su magia en todos los rincones de Ciudad Real. Pasada la jornada de la ilusión, los ciudadarealeños se muestran satisfechos con lo recibido en la madrugada del 6 de enero. Y pasados los Reyes Magos, comienza una nueva campaña de rebajas. Cita importante para el comercio ciudadarealeño. Vamos a conocer cuánto se van a gastar y en qué varias personas a las que ya hemos encontrado de compras esta mañana. Y en deportes, hoy hay partido. El Vestas Alarcos recupera su encuentro aplazado de la jornada 9 ante la Unión Esportiva Sarriá. Se jugará esta noche desde las 8 en el pabellón Quijote Arena. Pues sean bienvenidos. Empezamos ya a desgranarles uno por uno todos los argumentos que les hemos preparado para el informativo de hoy. Y el primero es este. Ciudad Real, al final, tuvo cabalgata de Reyes Magos. Hubo que adelantarla porque las previsiones meteorológicas daban lluvia a las 6 de la tarde. Unas previsiones que, por cierto, sí que se cumplieron finalmente. En cualquier caso, niños y adultos pudieron disfrutar del paso de sus majestades de oriente por las calles del centro de la capital en un formato similar a como lo conocíamos antes de la pandemia. Los caramelos, eso sí, tendrán que recogerlos el lunes en sus colegios, que es donde Melchor, Gaspar y Baltasar los han dejado para los más de 7.000 alumnos de infantil y primaria de la ciudad. Tras la cabalgata, una larga noche de trabajo para los Reyes Magos y para todo su séquito, con el objetivo de que este jueves todos los regalos estuvieran en su sitio. Para comprobar cómo ha ido, hemos salido a la calle esta mañana y hemos preguntado a los ciudadrealeños qué tal se han portado los Reyes este año. Pues un poquito de dinero que viene bien para que te lo gastes en lo que tú quieras y luego pues algo de ropa, algún detallito así más pequeño, así que bien, contenta. Ropa, dinero, colonia, pues cosas, lo típico. Bueno, sorpresa y lo que hemos pedido, siempre ropa que es lo que más nos gusta. Y bueno, salud para todos también, que es muy importante. Nintendo, ropa y dos libros. Una silla, un peluche y un libro. Y jersey, libro, un pijama. Es que a mí no me acuerdo de nada, pero bastantes cosas. Yo lo dejo a sorpresa. Les escribo siempre y luego vienen cosas de sorpresa. No pido nada, así que todo lo que traigan siempre es de más. No, no, yo a lo que me traigan. Intento portarme bien y ya está. Más sorpresa, porque yo no sabía, no había pedido nada este año. Era el primer año que no pedía nada. Todo lo que yo quería me lo han dejado. Así que esperemos que el año que viene, que sea igual que esto o mejor. Bueno, eso es que los ciudadrealeños hemos sido buenos este año. Y si alguno no lo ha sido y no ha tenido el regalo que quería debajo del árbol, siempre le queda pasarse por las rebajas de invierno, que ya han llegado de manera oficial desde este 7 de enero y hasta el próximo 31 de marzo, con descuentos de hasta un 70%. Los más previsores recorren ya las calles de la capital con sus bolsas de la compra. Tras la marcha de los Reyes Magos a su hogar en Oriente, nos llegan las rebajas de invierno. Una campaña de las que tiene mayor impacto en el comercio, ya que el que más o el que menos va a abrir el monedero para comprar lo necesario o, por qué no, para darse un capricho. Pues jerseys y pantalones. Cosas que nos hagan falta para ahora, para lo que queda de invierno, que también se alargará a lo mejor hasta abril o mayo. Yo suelo coger las cosas necesarias. Reclamos desde los escaparates con carteles que anuncian descuentos de hasta un 70% que invitan a ceñirse o a incrementar el presupuesto, según los casos. Pues depende un poco, porque había cosas que tenía más o menos vistas y planteas un presupuesto, pero luego a lo mejor encuentras otra prenda que te sorprende y gastas un poco más, pero en torno a 100, 150. Pues a ver, no mucho 70, como mucho 80 o algo así. No, tengo un presupuesto establecido y de ahí no me salgo. Y pues serán a lo mejor 100 euros, así, quiero gastar poco, porque entre los reyes... Gangas que convencen a muchos, pero que hacen desconfiar a otros. Yo creo que sí, sí, sí. Ellos que lo tienen visto y saben lo que valen. Sí, yo sí, pero porque lo veo con antelación. No, porque algunas veces has mirado antes y pone un precio, luego más. Y pone lo mismo, aunque pongas rebajas, luego miras y pone lo mismo que valía antes. No, pero no, la verdad que no mucho. Una oportunidad para ir a ver, tocar, probarse y comprar en compañía de amigos y familia en los muchos establecimientos de la ciudad que uno ofrece la compra online. Me gusta más entrar a una tienda y ver qué hay y qué no hay y probármelo. Si tengo tiempo, pues me gusta pasarme y ver las cosas en persona, pero si no tengo tiempo, pues online. De comercio más, sí. Pero también nos encontramos con aquellos que no piensan dejarse convencer por suculentas rebajas en las etiquetas de los precios. No hay necesidad, tenemos de todo, se ha salido menos y no hay necesidad. Y con lo que nos han regalado nos apañamos muy bien. Pues la verdad es que no. ¿Y eso? Pues porque yo creo que hoy en día tenemos de todo y tampoco voy a comprar por comprar. Decidan lo que decidan, recordarles que en Castilla-La Mancha el periodo oficial de rebajas comprende desde el 7 de enero al 31 de marzo y que los derechos y obligaciones del consumidor son las mismas que en venta normal. Recuperamos ahora la imagen del día, la recepción celebrada en el Palacio de la Zarzuela, a donde han acudido la alcaldesa Eva María Masías y los portavoces de PP, PSOE, Ciudadanos y POX para informar al rey Felipe VI sobre las efemérides que está celebrando Ciudad Real a lo largo del último año. Su Majestad el Rey Felipe VI ha tenido la oportunidad de conocer de la mano de la alcaldesa y de los portavoces de los grupos municipales todas las actividades celebradas con motivo del sexto centenario de la concesión del privilegio de ciudad y las que están por venir para conmemorar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, que comenzó el pasado 23 de noviembre. Además, ha recibido algunos obsequios muy significativos por parte de la delegación ciudad realeña. Bueno, a su Majestad se le hemos traído un libro que resume esa efeméride del sexto centenario de la ciudad en una exposición que resumía 600 años de historia. Y bueno, pues le hemos traído este libro y también esa medalla de ciudad que viene en una fundición, el sello con el que se acuñó la Carta Puebla Fundacional por Alfonso X Estadio. Tampoco ha faltado entre esos regalos a Felipe VI el tradicional pañuelo de hierbas, sin duda símbolo identitario de una de las principales fiestas que se celebran en Ciudad Real, la Pandorga. Junto a esos obsequios, la invitación expresa a visitar la ciudad durante este año que acabamos de estrenar. Bueno, pues entendemos que estamos celebrando efemérides muy importantes para la historia de nuestra ciudad y que deben ser respaldadas por su Majestad. La invitación se ha hecho y bueno, creo y tengo esperanza, soy muy positiva porque creo que por su conversación y por la forma de dirigirse, creo que será posible en este 2022. Queda pendiente, por tanto, la confirmación de esa visita real a Ciudad Real, un hecho que no se produce desde el paso de la ya reina emérita Doña Sofía en octubre de 2020 para conocer las instalaciones y el trabajo que desarrolla el Banco de Alimentos. Pues quién sabe si habrá una nueva visita real en este 2022 que acabamos de empezar. Cambiamos de asunto, conocemos ahora a un importante colectivo de ciudad realeños que además desde hace un par de meses se han asociado para conseguir mejoras en su día a día. Hablamos de las personas que se desplazan a diario o más eventualmente a Madrid para trabajar o estudiar. Nace una nueva asociación de usuarios de alta velocidad en Ciudad Real. En noviembre se constituyó legalmente y ya cuenta con medio centenar de asociados que de momento han conseguido una prórroga hasta el mes de junio para que los abonos de 30 y 50 viajes se puedan gastar a lo largo de los meses y no en uno como sucedía antes de la pandemia. Aunque el objetivo es que esta medida se pueda mantener en el tiempo. Nosotros reclamamos que esto sea una condición inherente al abono porque las condiciones de antes de la pandemia no son las mismas que ahora y porque entendemos que puede ser una buena medida para conciliar la vida personal y familiar con la profesional y sobre todo porque hay mucha gente que ahora, bueno no tanta gente como en primera pandemia pero hay mucha gente que teletrabaja. Entonces si teletrabajas algún día a la semana, ese abono al final no lo utilizas si solo son 30 días y acabas perdiendo dinero. Por eso nosotros queremos que eso sea una condición inherente al abono que se pueda utilizar durante 60 días. Asociación AVE Ciudad Real quiere ir más allá. Otro de los problemas a los que se enfrentan los usuarios que se desplazan diariamente a trabajar a la capital de España es que ante cualquier contratiempo que les impida llegar a su lanzadera pierden ese viaje del abono y se ven obligados a formalizar un nuevo billete. Que no debería penalizarse al usuario que pierde un billete por una cuestión que es ajena a su propia organización. Un cambio de última hora, digámoslo así. Es una de las cosas y si se puede acercar más al modelo de cercanías, estupendo. Pero al menos que se nos permita no penalizarnos por no coger un billete que principalmente estaba formalizado pero que luego ha habido un cambio de última hora. Aunque no son datos oficiales, la asociación estima que entre Ciudad Real y Puerto ya no serían unas 5.000 personas las que se desplazan bien a diario o de forma ocasional a Madrid para estudiar o trabajar. Para ellos se va a solicitar también una línea de ayudas a las administraciones. Porque entendemos que hacemos una labor positiva para Castilla-La Mancha y para la provincia de Ciudad Real en concreto que significa que hay gente que no se va a vivir a Madrid sino que se queda aquí. Entonces entendemos que nos deben facilitar un poquito la tarea por la cuestión de la despoblación sobre todo y por fijar poblaciones en la provincia. De esta manera los usuarios van a iniciar contactos con la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y los Ayuntamientos. Unos contactos que hasta el momento no se han producido con Renfe. Apunden ahora una cita deportiva pero que tienen más seguro de cultural para este fin de semana en el que vamos a conocer y a disfrutar de la esgrima histórica con alguno de los principales investigadores de este campo a nivel nacional. Lo organiza el Club Espadas de Calatrava y la primera de las citas es este mismo viernes a las seis de la tarde en el Museo López Villaseñor que va a acoger una charla sobre el pensamiento militar como generador de un método científico desarrollado para el combate individual. La verdadera destreza de las armas. A cargo del maestro mayor de la Asociación de Esgrima Histórica Española, Alberto Bonprezzi. Va a ser una charla introductoria sobre lo que vendría a ser la esgrima histórica y sobre todo sobre la verdadera destreza que es un sistema de esgrima que se inventó en el siglo XVI aquí en España. De hecho sería la esgrima española, la escuela de esgrima española. Eso será el viernes por la tarde, ya el sábado por la mañana y en colaboración con otras salas de armas históricas del país se celebrará un encuentro calatravo entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía en el pabellón Príncipe Felipe de la capital. Se va a luchar con varias armas históricas, con espada y daga, con espada y broquer y con espada larga de dos manos. Entonces, todo aquel que quiera conocer la esgrima histórica y verla ya como tiene que verse, que es con una espada en la mano que se acerque al pabellón Felipe para vernos ahí tirar. En ambos casos, tanto en la conferencia como en el encuentro, la entrada es libre y gratuita. Y sepan también que la Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la licitación por parte de la Dirección General del Agua del Miteco de la redacción del proyecto de abastecimiento del campo de Calatrava desde el sistema de la llanura manchega, por un valor estimado de 962.000 euros. El proyecto tiene como objeto principal el estudio de la situación del actual abastecimiento de las poblaciones que forman parte del consorcio de la Vega del Jabalón y de forma complementaria el del resto de poblaciones que conforman la rama suroccidental hasta Ciudad Real. Con el objetivo final de solucionar de forma permanente el problema de abastecimiento de agua potable al campo de Calatrava, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana en nota de prensa. En deportes aún no hemos terminado casi de abrir los regalos de Reyes y vuelven ya las competiciones. En División de Norplata, el Vestas Balomano Alarcos recupera esta noche uno de los dos partidos aplazados que tiene pendientes. Esta es la previa. El Vestas Alarcos vuelve después de Navidad. De este viernes, a partir de las 8 de la tarde, recibe la visita de la Unión Esportiva Sarriá, partido aplazado de la novena jornada de Liga, que no se pudo disputar en su momento por tres positivos COVID en la plantilla ciudad realeña. Se jugará hoy y además el encuentro tiene mucha importancia de cara a la clasificación. Un típico partido contra equipos catalanes que tienen un juego muy dinámico, que juegan bastante bien a balonmanos y que tenemos que mantener todas las precauciones para intentar que los dos puntos se queden en Ciudad Real. Son dos puntos importantísimos, son dos puntos que nos permitirían consolidarnos un poco en la parte alta de la clasificación y con muchas ganas intentando que los puntos se queden en el Quijote. No hay que olvidar que el Alarcos se marchó de vacaciones en buena dinámica tras empatar en casa contra Alicante y vencer en la pista del Barcelona B en las dos últimas citas del año 2021. Dos partidos que sirvieron para confirmar el crecimiento de un equipo que va a más. Bueno, yo creo que al final un equipo con tanta gente nueva, el cambio de un poco de juego y tal, al final requiere su tiempo y al final cada vez estamos jugando más a lo que queremos. Tenemos cada vez más recursos y al final yo creo que eso ha sido lo bueno al final del paso del tiempo de los entrenamientos de coger esa dinámica y jugar cada vez más a lo que queremos. En caso de vencer este viernes, el Alarcos se colocaría como líder del grupo B de División de Honor Plata con los mismos puntos que Alicante pero con un partido menos. La situación es inmejorable para mirar con mucha ilusión a lo que queda de temporada. Yo creo que ahora es cuando tenemos que echar el resto, no bajar en ningún momento y apretar porque los partidos que vienen ahora son muy importantes para lo que tú dices, que es estar ahí arriba y pasar a la fase final lo más holgados o con más puntos posibles para poder luchar. Samuel Gómez que sufrió un percance en el partido de Barcelona, Matías Galán con problemas en el tobillo y Víctor Enebral que aún se recupera del tremendo golpe sufrido en Córdoba son las tres bajas alarquistas para este encuentro. Además, ya saben, solo hemos contado que este sábado a las 7 de la tarde el Quijote Arena acoge un partido benéfico, solidario con la Asociación Española contra el Cáncer, homenaje a Apolín Linsay. Una cita, desde luego, que nadie se debe perder, al menos ningún apasionado del balonmano de nuestra ciudad porque va a haber grandes estrellas de este deporte sobre la pista del Quijote Arena. Y además, el manchego no pudo jugar ayer su encuentro liguero en Almanza porque el lunes comenzó la semana con seis resultados positivos en test de antígenos para detectar el COVID y estamos pendientes de que se pronuncie el juez de competición para ver si se mantiene o se aplaza el partido liguero de este domingo por la tarde aquí en casa frente al Conquense. Para lo que no hay que esperar es para conocer la previsión meteorológica. El tiempo para este sábado estará marcado por cielos prácticamente despejados con algo de nubosidad aislada. Brumas matinales y bancos de niebla con heladas moderadas, viento flojo de componente norte y unas temperaturas en descenso con máxima de 10 y mínima que podría caer hasta los 3 grados negativos. Y frío también para este domingo provocando heladas ligeras y notable mejora a partir del lunes con máximas de unos 15 grados y mínimas que saldrían del valor negativo hasta los 6. Finalmente hubo cabalgata y los reyes magos de oriente dejaron su magia en todos los rincones de Ciudad Real. Pasada la jornada de la ilusión, los ciudadrealeños se muestran satisfechos con lo recibido en la madrugada del 6 de enero. Y pasados los reyes, comienza una nueva campaña de rebajas, cita importante para el comercio ciudadrealeño. Hemos conocido cuánto se van a gastar y en qué varias personas a las que ya hemos encontrado de compras esta mañana. Y en deportes, hoy hay partido. El Vestas Alarcos recupera su encuentro aplazado de la jornada 9 ante la Unión Esportiva Sarriá. Se jugará esta noche desde las 8 en el pabellón Quijote Arena. Cerramos ahora sí semana, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes y lo hacemos con imágenes de las obras presentadas al Certamen de Artes Plásticas que cada año organiza el Ayuntamiento. Trigésima edición de los premios López Villaseñor que pueden visitar hasta final de mes en el museo que lleva el nombre del famoso pintor ciudadrealeño. Con esas imágenes les dejamos, pasen un feliz fin de semana. El lunes, más noticias aquí en TRTV. Hasta luego. So can we skip to the good part? Los premios López Villaseñor que pueden visitar hasta final de mes en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.